Escuela primaria Hermenegildo Galeana Y pues vamos a seguir viendo aquí todo el desfilar de Desde los niños de sexto hasta los niños de primero Quienes vienen ahí custodiados también por sus maestros Quienes hacen una labor muy muy loable Y quienes inculcan todos los valores que estos niños van a posteriormente ejercer Al llegar a una vida ya adulta Y pues bien también ya empezamos a escuchar a la próxima banda de guerra de la otra escuela Y pues aquí vamos a seguir atendiéndoles amigos muchas gracias Y pues les llevamos todos los pormenores de lo que está pasando aquí Y pues sigamos aquí transmitiendo y llevándoles todo lo que acontece aquí A ver amigas Sire Claro que sí vamos aquí a los amigos de la Hermenegildo Galeana Que dicen una falda color azul y blusa blanca En el pelo llevan listón blanco Claro que sí allá los amigos Sigue a continuación la escuela Emiliano Zapata Escuela primaria Emiliano Zapata Clave 20 DPR 248 2U Colonia Benito Juárez, Nahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Unada en el mes de diciembre de 1981 Escuela de organización completa con una población escolar de 212 alumnos El personal está formado por un director, 8 profesores frente al grupo Profesor de educación física y asistente de servicios del plantel En la escuela existe un grupo de primero, dos de segundo, uno de tercero, un grupo de cuarto y dos grupos de quinto y uno de sexto El edificio escolar cuenta con 8 aulas adaptadas y dirección plaza cívica Cancha de básquetbol, sanitarios y cisterna La escuela se encuentra ubicada en la calle Constitución número 15 de la colonia Benito Juárez de este municipio Y a una distancia aproximada de 2 kilómetros del centro de la ciudad de Miabatlán En la celebración del aniversario 201 del inicio de la lucha por la independencia de México La escuela primaria Emiliano Zapata participa en el desfile con banda de guerra, escolta, alumnos y alumnas de tercero, cuarto, quinto y sexto grado Y pues bien ya estamos viendo el desfile de lo que es esta escuela primaria Emiliano Zapata Y pues vamos a seguir aquí con la otra escuela primaria que es la escuela primaria Cuauhtémoc Escuela primaria Cuauhtémoc La escuela primaria bilingüe Cuauhtémoc cuenta con clave 20D PB232-4D Perteneciente a la zona escolar 010 de la educación indígena Se ubica en la colonia Las Flores al oeste de la ciudad de Miabatlán a 5 kilómetros Y lleva funcionando desde su creación 5 años Gracias al apoyo de los padres de familia cuenta con 50 alumnos, 2 docentes 6 elementos de la asociación de padres de familia Por ser una nueva creación crece de instalaciones que tengan condiciones favorables Parece su buen funcionamiento por lo consiguiente los alumnos reciben clases en aulas provisionales De igual manera vemos el desfile de lo que es la escuela primaria Luis Flores Vázquez La escuela primaria bilingüe Luis Flores Vázquez es una escuela de nueva creación Se encuentra ubicada en la colonia La Esperanza con clave 20D PB2326B De la zona escolar 010 de educación indígena con cera en la ciudad de Miabatlán Jefatura de zonas de 08 Miabatlán La escuela se fundó el 18 de mayo del 2007 Con el apoyo de las personas de la colonia de padres de familia y autoridades educativas La escuela cuenta con los grados de primero y sexto con dos docentes, dos aulas Una de concreto y una provisional actualmente asisten 53 alumnos Y la institución lleva el nombre de Luis Flores Vázquez en honor al profesor Con motivo de la misma zona escolar apoyando siempre a los niños indígenas de la escuela de la Sierra Sur Escuela primaria Vespertino Justo Sierra No, ya pasó Vemos a la escuela primaria La escuela primaria Vespertino Justo Sierra se encuentra ubicada en la calle Reforma número 208 de esta ciudad Perteneciente a la zona escolar 034 y sector escolar inauguración del primero de septiembre Escuela primaria Juan Escotea La escuela primaria Juan Escotea Fortunada por la profesora Mártires Rojas Guzmán Y se encuentra ubicada en la calle Marchoro, campo número 104 Cuenta con 104 alumnos Con una directora técnica, seis docentes, maestros de educación física y un auxiliar de servicios De igual manera vamos a ver el desfile de lo que es la escuela primaria Porfirio Díaz La escuela primaria urbana estatal Porfirio Díaz Clave 20 DPR 311 9B La escuela primaria Porfirio Díaz se fundó en el año de 1987 Localizándose en su inicio de la colonia Porfirio Díaz Años más tarde por el crecimiento de su población escolar Le fue donado por predio a las orillas de la misma colonia Actualmente realizadas sus actividades docentes en su edificio Labora en esta institución educativa diez maestros Un director técnico, una maestra de educación física Y un asistente de servicios contando con una población escolar de 239 alumnos Personales, docentes, directivos aprovechan este espacio para agradecer a los alumnos Padres de familia y el comité de padres de familia de esta institución Por hacer posible esta participación Así mismo recuerdan con orgullo a los héroes que nos dieron patria y libertad Pues gracias amigos por seguir en Sintonía de Sol y Radio Sin Barreras Y estamos viendo a esta escuela primaria Porfirio Díaz Que también hace acto de presencia en este magnífico evento Esta mañana de 16 de septiembre del 2011 Aquí en Aguatlán de Porfirio Díaz Y mientras vemos como van desfilando estos niños aquí Con gran ímpeto, con gran alegría Al igual que con sus maestros aquí que los llevan coordinando Para que no pierdan el paso También ya escuchamos las notas de la próxima escuela La banda de guerra Que se están aproximando aquí Quienes también van a participar esta mañana En lo que es este magnífico evento Y ya recordamos que les estamos llevando en vivo A través de la línea de internet Y por vía 93.5 de frecuencia modulada Ahí en el lugar de sus hogares Esto que es el magnífico evento del 16 de septiembre Y vemos que se aproxima la escuela primaria José Martín La escuela primaria José Martín Clave con 20 DPR-3214-S Se encuentra ubicada en la colonia La Merced De esta ciudad de Aguatlán de Porfirio Díaz Es de organización completa Cuenta con una población escolar de 360 alumnos Divididos en 13 grupos de 1º A y 6º grado Laboran 13 profesores frente al grupo del director de la escuela Un maestro de educación física y un asistente de servicio La participación de estos niños esta mañana Aquí en este gran desfile de lo que es el 16 de septiembre Y pues los seguimos invitando a que nos despeguen Tienen la transmisión esta mañana Para seguir llevándoles hasta el 22 de sus hogares Y allá donde nos escuchen Nos sintonicen esto que es el magnífico evento Que año con año se celebra aquí en Aguatlán de Porfirio Díaz Y en todos los rincones de lo que es nuestro bellísimo México Y vemos el desfile de estos niños A ver amiga Sire, has estado muy calladita Coméntanos algo Claro que sí, los seguimos invitando para que se queden con nosotros Y a través de la 93.5 de Frecuencia Modulada Los amigos que nos siguen también a través de la línea de internet Le mandamos un saludo Y bueno, los que nos están viendo también a través de la línea de internet Le mandamos un saludo especial Los invitamos para que no se despeguen de la 93.5 Tenemos más en esta mañana Y claro que sí, vamos a pasar a los amigos aquí de De, bueno, José Martí Le mandamos un saludo allá a los chicos Falda, las chicas falda Y blusa de color blanca Y falda color verde Bueno, le mandamos un saludo a los amigos que nos están sintonizando allá en casitas Es que no se despeguen de la 93.5 de Frecuencia Modulada Estamos transmitiendo en vivo desde la calle 3 de octubre El desfile de este 16 de septiembre Pues bien amigos, ya empezamos a escuchar también A la próxima banda de guerra que nos anuncia que ya viene otra escuela Y esta escuela es la Escuela Primaria Urbana Estatal Benito Juárez La Escuela Primaria Benito Juárez La Escuela Primaria Benito Juárez con clave 20DPR3484B Está ubicada en la colonia La Chindou Perteneciente a esta ciudad Fue fundada en el año 2000 con 60 alumnos Actualmente tiene una población estudiantil de 352 educados Es una institución educativa de organización completa Cuenta con 8 aulas desactivas tipo y 4 profesionales Asimismo cuenta con espacios de juego para que los niños desarrollen sus habilidades En esta ocasión también participen de estos desfiles celebrando el 201 aniversario de la independencia de nuestros países Pues bien amigos, estamos viendo aquí a la Escuela Benito Juárez Y con estas vamos a dar por terminado todo lo que es las escuelas primarias A continuación van a venir todo lo que es las escuelas secundarias Pero mientras vamos a seguir viendo a todos los que forman parte de esta Escuela Primaria Benito Juárez De aquí de esta ciudad de Mia Huatlán de Porfirio Díaz Mientras vemos que ya se van aproximando las secundarias Y pues bien amigos, les agradecemos las finanzas de sus atenciones Y que sigan en sintonía de Soleil Radio 100 Barreras esta mañana Mañana muy rica, medio que quiere salir el sol y como que no ¿Verdad amiga Sirenita? Claro que sí, bueno, estamos esperando a que el señor Sol se aparezca Claro que sí, nos dice la compañera Olga Olivia que así está bien Así es que no, entonces que sigue así No, no nos estamos esperando Iván No sé por qué lo dice, pero bueno Compañera Pesoncita está esperando a la misma Iván Si llega a ser acto de presencia Y creo que sí vamos aquí a los amigos Que con caritas sombreras estamos esperando aquí a la escuela Escuela Secundaria General Porfirio Díaz Bueno y este siguiente La siguiente institución como ya lo mencioné nuestra amiga Sirenita Es la Escuela Secundaria General Porfirio Díaz La Escuela Secundaria General Porfirio Díaz número 158 Fue fundada el 13 de octubre de 1995 Inició como módulo de la Escuela Secundaria General de San Mateo Riondo Miahuatlán hoy cuenta con instalaciones propias Su estructura de seis grupos Tiene un aula de medios como herramientas didácticas Se imparten dos tecnologías como son dibujo arquitectónico e informática Las características de la Escuela Secundaria General Está atendida por docentes especializados en cada una de las asignaturas Que se imparten además de contar con la parte directiva personal De asistentes a la educación, administrativos y de apoyo La Escuela Secundaria General Porfirio Díaz Está ubicado en calle Camilo Real sin número Colonia Santa Cecilia Y pues bien amigos, estamos escuchando a esta magnífica banda de guerra De la Escuela Secundaria General Porfirio Díaz Aquí en este magnífico evento del 16 de septiembre En mi aguantar de Porfirio Díaz De igual manera ya vemos que pasa la escuela de esta institución educativa Y ahora enseguida el alumnado se conforma en esta institución Vamos a ver amiga, Olguita que nos vas a comentar Pues estamos viendo desfilar esto que es la Escuela Secundaria General Porfirio Díaz Y con un uniforme gris y azul Creo que lo cambiaron, me parece que su uniforme era diferente el año pasado Pero igual y se ven muy bien todos los niños aquí Bueno jovencitos ya porque esto es una secundaria Y muchas felicidades a todos los que están participando en este desfile Y que están colaborando con estas fiestas patrias Esto que es el grito de independencia Muchas felicidades a todos ellos Y ojalá y ojalá y estén disfrutando de este día Que yo siento que está muy bien como para el desfile No les afectó el sol, híjole Recuerdo cuando hacía calor y había desfiles Sí, pero si no desayunabas, se juntititas en las llamas Pero bueno, ahora la escuela que presigue de todas estas instituciones Es la Escuela Secundaria Técnica Número 9 La Escuela Secundaria Técnica Número 9 Se fundó el 17 de noviembre de 1969 Con el nombre de la Escuela Secundaria Agropecuaria Número 149 En 1992 cambió de moralidad Como Escuela Secundaria Técnica Industrial Actualmente cuenta con 30 grupos 10 de 35 alumnos y 72 personas en general Como Escuela Secundaria Técnica con la moralidad industrial Tiene cuatro tecnologías y son computación, informática, secretariado o informática Electricidad y diseño de circuitos eléctricos Contabilidad y administración contable Y vemos aquí abajo a la compañera Estet Y que también va desfilando esta mañana Nuestra amiga que tiene su programa de radio aquí en Soler Radio Sin Barreras Ya le hicieron relevo del banderín, amiga Olguita Híjole, yo no sabía esto de Steffi, ¿eh? No, yo tampoco Saludos para Steffi que está Bueno, está siendo parte de este desfile Y felicidades a Steffi Adiós, Steffi No nos volví a ver, pero